Vuelve a mí, sé que amarte fue locura, no puedo vivir. Mi canción abrió la puerta de mi soledad, desgarrándome la pena que quise ocultar. Hoy en el bosque veo el mar, y el mar es hierba, la noche, día y cuando llueva, gotas de fuego, gotas de fuego. Yo sé que voy a enloquecer, si no te tengo aquí, si no te puedo hallar, si no estás junto a mí. Si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. El amor vuelve a mí, quisiste terminar y admito tu razón. Pensaste que quizás sería lo mejor marcharte y olvidar los besos y el amor. ¡Adiós! 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 Sé que voy a enloquecer, si no estás junto a mí, si no te puedo hallar, si quieres para mí. Si no te puedo ver, si no te puedo ver, si no te puedo ver, yo voy a enloquecer. El amor vuelve a mí, quisiste terminar y admito tu razón. Te pensaste que quizás sería lo mejor marcharte y olvidar los besos y el amor. Tu silencio, mi tortura, mi amor vuelve a mí, sé que amarte fue locura, no puedo vivir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!